¿Qué haces aquí? Halloween, he conseguido pases VIP para el Hellfest. ¿Eso qué es? Es una feria nocturna. Hay túneles del terror. Es totalmente flipante. ¡Toma! ¡Vamos, Dios! Mola, ¿verdad? ¿Por qué firmamos una renuncia? Nadie sabe lo que puede pasar ahí dentro. Hace un par de años, a una chica la destriparon totalmente. Dejaron su cuerpo en el parque durante tres días. Creyeron que era del atrecho. Hay gente muy mala. Y están entre nosotros. ¡Qué mierda! Ya, 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 que sí, que lo pillamos. ¿Te crees que me das miedo? No, aparta. Cuanto más asustada estés, más irán a por ti. ¡Ah, mierda! Tienes que hacer como si nada. ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¿A qué esperas? ¡Qué fuerte, ¿verdad? Sí, parecía real. Es el tío que lleva toda la noche siguiéndonos. Vale. Te tomas tu curra en serio. Venís a pasar miedo, ¿verdad? No puedo detenerle por hacer su trabajo. Bienvenidas a Hellfest. ¡Hola! Oye, ¿podrías sacarme de aquí? ¡Pecorro! ¡Pecorro!